Música Ya se acabó el programa muchachos Quiero agradecer a todo el público que nos acompañó el día de hoy Así es, muchísimo Tenemos la música, tenemos lleno total el día de hoy Así es, lleno, lleno total aquí en la plaza No más que no podemos tomar el público porque como es un escenario virtual no tomamos el público Así es, muchas gracias por venir Así es, ¿verdad muchachos? Este es el escenario más grande del mundo ¿Por qué? Nunca se llena Ándale, por eso te corren en la tele Y ahora, ¿qué creen? A ver, todos digan qué Ya nos damos, quiero agradecer a este señor que se llama Chochito Junior ¡Aplávame! Tú eres crayoncito, a mí no me engaña No, no es crayoncito Ah, digo lapicito Rayón, a lápiz, borrador, lo que sea, estaba en la escuela Por ahí llevan a papelería Hablando de papelería era Acá está nuestro amigo Chochito Musical, gracias ¿Por qué será Chochito? ¿Por verdad? No, Chochito no me haces por el nombre Porque en realidad soy joven, guapo y bello Quítale el maquillaje, la peluca y todo ¿Y qué queda? Chochito También estuvo con ustedes el grupo Nativos Aplausos Aplausos a los nativos musicales También estuvo en Prime Otros magos, unos bailables Que estuvieron con todo cariño para ustedes Sí Agradecemos a la gente que nos ve ¿En cuántas ciudades nos dijo que estamos ya? Más de 200 ciudades a lo largo y ancho de toda la República Mexicana Recuerden, si quieres las canciones de Pestañitas, ¿qué es? La gachina tutú y atrévete con Pestañitas Es, mándanos un mensaje de texto al 311 No es cierto Un WhatsApp al 311-143-8744 Y es totalmente gratis el envío Perfecto Y si quieres invitarnos a tus eventos dentro y fuera de la ciudad Ya sabes, visita los Faces de cada uno El Face de Chochito El Face de Chochititito El Face de Pestañitas Por favor Y el Face de tu amigo el Mago Álvaro Ya sabes, Mago Álvaro o Mago Álvaro Oficial Y también recuerda, es muy importante Nosotros estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco Nuestra Lada es 0133 Más el teléfono que aparece en tu pantalla Y con todo gusto te vamos a atender, ¿sale? Bueno, nos despedimos Los dejamos con este grupo ¿Mandé? Es el payaso paracetamol ¿Por qué? Porque es Chochitos Ya ni respeta a su padre de plano Hemos creado un monstruo Los dejamos Gracias por habernos acompañado Y... Espérame, espérame, mi Hummer ¿Qué te robaste? Mi Hummer Alarmas o no Pero es una alarma que no pasa nada, ¿sale? Los dejo Con un musical que tenemos para todos ustedes ¿Por qué no cantan todos juntos? Sí, nos acompañan A ver, hazte la música ¿Lo puedes acompañar a este muchacho? ¿Puedes tocar en la? ¿En la? ¿En la batería? Los dejo, vámonos Música maestro Cantemos a los, cantemos a los Yo aquí lo microfoneo, me microfonea Palmas, 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 palmas Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medios chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía el saludito El saludito de Don José Me quiere de Don José Y todos Hola Don Pepito Hola Don José Pasaste ya por casa Por su casa Por su casa ya pasé Yo te llamo mi abuela A su abuela ya la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Adiós Don José Vamos junto con nativos musicales Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía el saludito El saludito de Don José Y todos dicen Hola Don Pepito Hola Don José Pasaste ya por casa Por la casa ya pasé Dice Yo te llamo mi abuela A la abuela que la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasaste ya por casa Por la casa ya pasé Siente ya mi abuela A la abuela que la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Juan Hola Don José Pasaste ya mi abuela Por tu casa ya pasé Adiós ella a mi abuela A la abuela que la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José Ya por casa Por la casa ya pasé Y yo seguí a la abuela Ya la vi, ya la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Y esto fue ¡Divírtete! ¡Vámonos ya, venimos! ¡Tú me regresaba aquí Don Pepito! ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don Pepito!